El 29 de marzo del 2008, en Rosada, y estamos en la zona más alta de las estaciones que llevo aquí hoy, sumados a la Rua del Umbro. Aquí vemos el tip de la Pinchela, que es un pico de poco más de 2500 metros, pero es cal que es el centro de la balda, y vemos que está sobre todo ahí. Aquí vemos las lazadas de la pista que va al Collarde Barra 2. Aquí vemos el Collarde. Por otro lado está el Valle de Barra 2, que hay una pista que luego va a partir del sal de pírices carretera, que baja hasta Pondarros. Esto es la primera del millón. Y abajo tenemos, además, un polo de Pagarre. Un polo va a ser todo amplificado, el Valle de Arán, con más de 1400 metros de aquí. Espero que se ha aparecido en el vídeo, pero, a pesar de que está totalmente nevado, el Valle de Arán, con más de 200 metros de aquí. Y aquí vemos las malaretas, aunque en estos momentos se han echado nubes y las faltan. Y aquí vemos la otra, la verde, un puño más largo, y se ve un poco pesa incluso la pies. Un montado poco pesa incluso la Pagarre de Arán que hay aquí. Y aquí vemos la segunda parte. Y aquí vemos la primera del millón. Una segunda parte. La primera parte. Una segunda parte. Una segunda parte. Y aquí vemos la segunda parte. La segunda parte. Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info